Hace un par de fechas, no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio, todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por mucho no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con ninguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te intruso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te intruso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Y te olvidaste de las veces y todo el de risa Y de toda la estupidece Luego del sexo me pedía que te desee Para mí no fuera, no es lo simple Se me comí la mocha, su ropa y morocha Y de toda la estupidece 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 Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Es obvio todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a sufrir Te juro que por emoción no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te intruso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Pero mi corazón no te lo comparto